Si me voy tiempos atrás, les tengo que confesar En mi vida yo jamás me imaginé que mi suerte iba a cambiar Soy el que vendía tamales y empanadas Que por cierto mi hermano le acompañaba La verdad que no nos importaba nada, solo ayudara a mamá Si me voy tiempos atrás, me voy tiempos atrás, solo ayudara a mamá Muchas gracias Si me voy tiempos atrás, me voy tiempos atrás Que por cierto mi hermano le acompañaba Que mi suerte iba a cambiar Bueno nosotros somos un padre, nosotros nos divertimos mucho Yo siempre les he dicho a los players, players disfruten, vivan, sonrían Porque al final del día, yo creo que los momentos es lo que nos llevamos Cuando el día que ya no estemos, el día que nos vamos para arriba o para abajo No se pone donde nos vamos a ir Es lo que nos vamos a llevar, los buenos momentos Y entonces nos reímos mucho, nos carcajeamos, nos hacemos mucha carguilla Este, pero si nos la pasamos bien a gusto Ya somos, yo creo que ya somos más familia nosotros mismos que la familia de uno Porque nos miramos más nosotros, más toda la bola, todo el tiempo andamos conviviendo Y así es a comer, bueno pues para todos lados andamos juntos La neta, la neta Somos trayectos de la sierra, ya te imaginarás Este, buen relajo, carrilla Que a veces que estamos, no, 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 gases también Gases también de repente, pues no faltan, no, puestas basuras en el camino Pero, pero pues todo, sin, 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 sin ofender a nadie Sin el afán de ofender a nadie Todo, todo el tiempo, cada rato, pues nos estamos haciendo carrilla Que ya sea el 80 a mí, el 80, el 80 a Fito, Fito a viceversa Los ingenieros, los compañeros que nos ayudan también Y pues tratamos de hacer lo, lo más corto y como que sea un viaje, ¿no? De esa manera Pues la verdad muy bien, este, nos llevamos muy bien Este, pues son carrillas, ¿no? Ahí que yo casi no, no creo que yo, yo yo mucho en las carrillas Así, pues yo respeto todo lo que es así Pero pues nos llevamos muy bien con todo el equipo de trabajo también Y yo bien Y pues ahí, de repente, pues cuando hay que hablar, pues ya serio Pues las cosas bien, pues ya se, se hacen las cosas, pues bien, ¿no? Pero, pero nos llevamos bien, muy bien, gracias a Dios Ahí lo que uno tiene que hacer es la carrilla Porque la carrilla es la cagunda ahí con nosotros Y no, pues la mente es bien, 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 bien machín Y pues nos llevamos, tratamos de llevarnos bien Aunque siempre hay peleas, ¿no? Hay discusiones que a uno no les gusta, a otros que sí les gusta Pero no, para mí es un honor estar con los plebes y andar a cien ahí Y aguantar la carrilla porque son bien carrilleros Hombre, que casi me están llorando, eso Pero hay que aguantarla también Jajaja Y bueno, como otra oscura por el camino, ¿verdad? ¡Uno! ¡Vero verde! ¡Ah! ¡Alentamiento! ¡Vero, plé, espuma, pa! ¡La piquera, carnal! ¡Verdad! 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 que andamos ya chingas, ya listo, llevamos una peinadita, con su cepillo, con la mano, con la mano se hace y luego les digo la técnica, muéchense peinado, es un peinamiento pero nunca se hace cepillo o peine, para lo que se pregunta muchas veces me dicen los compañeros, hey wey, préstame tu cepillo wey, o préstame tu peine por que te peinas con la mano, con la pura mano, y se hace ya estamos listos, por ahí nos hemos esperado, un fierro, nomás pongo el saco, y nos arrancamos ahí nos damos ahorita a placer, esto es un poquito de lo que uno anda haciendo, antes de subirse a otro escenario ánimo, puro travieso tú verás, lo vas a ser no es algo que no es tuyo calida y clóset o no es tuyo ahora mi vien, ¿tienes tu loboал tan chiquito? el anulador de la tele vamos a hacer Un saludo a los chijonas, hasta allá a los chijonas, Angostura Sinaloa, hasta la catita, hasta la catita que ya lo vimos arriba del compón Aquí andamos llegando a Glucilverado, ya estamos a punto de subir, la raza ya está adentro ahí, esperando, bueno ya está pisteando, no esperando, ya está pisteando, ya está ambientada, ahorita vamos a tener ambiente, vamos a cantar corridos, a cantar rolas románticas, vamos a cantar una que otra comida por ahí, vamos a pistear junto con toda la raza que se dio cita esta noche por acá en Phoenix, Arizona, supongo que es traveso de la sierra, al chingazo, ¿cómo la veo con Papitón? Se rompe, ya estamos listos, pantalones del escenario, aquí estamos desviados ya, ahorita Hace poquito nos tocó, este, se nos rotaron los pantalones Phoenix 2017, se nos rompen los pantalones a todos Y ya cuando llegamos a la casa, al hotel, cuando llegamos al hotel, pues todo el mundo, no, ¿qué pasó? Llegamos al hotel, llegamos en diferentes carros y ya a veces mi compañero dice, ¿qué voy a decir a ti no se te rompió el pantalón? Le digo, no, le digo, a mí sí, señor, a mí también, todo roto acá atrás Le digo, no, pues a mí no, le agachaba bien, normal y todo rollo, metí antes de una, un boquetón acá atrás No, pues ya cuando llegamos, cuando llegamos al hotel, todo el mundo pues asustado ¿Qué pasó? Que llega con, desde acá, desde la parte de enfrente hasta menos atrás ¿Sabe cómo salimos en la foto? ¿Sabe cómo salimos en la foto? Pero eso es de lo más chusco, ¿no? De lo más gracioso que nos ha pasado Y al final, pues nos quedamos que reírnos, nos vamos a enojarnos Nos enojamos con una empresa de Estados Unidos que no hizo los pantalones, pero no más Y la neta, pues sí, sí es algo gracioso, pues así, creo que como a tres compañeros nos pasó Creo que a Adolfo no le pasó, a Fito, pero sí a los tres sí fue algo gracioso después del evento No sabíamos, en el evento andábamos tomando una foto y todo el rollo Y ya cuando llegamos al hotel con un boquetón atrás en el pantalón Fue algo curado por ahí Nos tocamos allá en, hace poquito, el año, pues el año pasado, como que dice uno El año pasado fue en el 2016, tocamos allá en, ¿cómo se llamó Puebla? Nos tocamos, no sé En Puebla, tocamos en Puebla, en la Feria de Puebla Estamos ahí, al Nico le pagamos otra zona, ¿por qué es al Nico? Hombre, que hay tirado abajo, me lo está riendo Pero, pues, es la más cura que ahorita Que he tenido yo, pues yo, mi persona, ¿no? Pues una vez veníamos de una parte de tocar, pues y agarramos un camino, ¿no? Para recortar el camino, para llegar más pronto, ¿no? Y, pues, traíamos un relajo en el carro ahí Y todos veníamos ahí, cotorreándole Y, bueno, que nos vamos a ir por aquí, por más cerquita Y, pues, era un relajo, ¿no? Que traíamos, pero ya cuando nos metimos por ese camino corto Ya, pues, ya nadie hablaba Y recuerdo que, pues, veníamos echándonos una, ¿no? Y, pues, no quería que me parara, pues, porque yo venía manejando No querían que me parara Y, pues, al último, ahí por la ventana del carro Por ahí empezaban a tirar al agua los players Y, pues, sí Esas son las cosas que hemos pasado Que no se nos olvidan O los que Victoria la sigo sacando Pues, las goterías mías, pues Yo me las llevo ahí, ¿qué pasa? Y así me las llevo ahí, soy yo, pues Chistoso, me gusta agarrar cura con todo Y también uno que otro acá Uy, pues Un... De repente, Fito también se levanta Y, vamos, Ricky Compadreana, ¡ay, cuidado! ¡Gracias! Cuánto soy con este, esa casita aún de mi vida. Y con mi fuerza y sube alma, pero luego ya he vuelto a cruzar. No está de más que se volvía a lo mejor de los cielos. No sabía lo reciente, pero... Otra vez escuché los gallos que he cantado, respira el aire y canto. Y me acuide cuando me ha ido, otra vez me reviso para de una cama.